Y en esta semana vamos a preparar un billete para la abundancia, para que siempre tengamos abundancia en nuestros hogares. Vamos a tomar un vaso, le vamos a colocar hasta la mitad agua, agua normal del chorro, del grifo, como ustedes lo quieran llamar. Vamos a introducir el billete de 10 de la moneda que ustedes tengan en sus países, pero que sea de 10. Lo colocamos adentro del vaso y le vamos a colocar un manojo de perejil, ¿verdad? Una vez que está eso allí, simplemente lo vamos a hacer el primer día de la luna creciente, que es para el próximo día 14. Entonces ese primer día hacen este ritual. A los 3 días, al tercer día, van a sacar el billete y lo van a poner a que se seque en el sol. Inmediatamente van a tomar otro billete de 10, van a proceder a hacer lo mismo al vaso nuevamente lleno con agua. Hasta la mitad van a colocarle otro manojo de perejil fresco y van a introducir nuevamente su billete. Al tercer día lo sacan, lo ponen al sol a que se seque y ese billete es el que van a tomar y le van a colocar con un bolígrafo o un marcador rojo la palabra abundancia. Luego van a introducirlo en sus billeteras, en su cartera, en su monedero y ahí lo van a dejar. Con el primer billete que sacaron, simplemente lo van a destinar a comprar alimentos para su uso y el segundo a colocarlo dentro de su cartera para que le traiga la abundancia a su hogar y nunca le falte nada. ¿Ok?